Fue una victoria, una goleada, una humillación de Melgar a Patronato, de un equipo peruano a un equipo argentino. Y si los datos no me fallan, es la mayor goleada que se ha hecho en la historia del fútbol peruano de nuestros clubes a algún club de Argentina. Luego podemos poner el contexto que quieran, que Patronato es un equipo de segunda división, pero no deja de ser un rival de libertadores, y un rival que ya venía de ganarle a Melgar 4 a 1 en Argentina. Pero ahora en Arequipa la cosa fue diferente, además un 5 a 0 no es algo que pase todos los días, ¿no? No tanto por la victoria, sino por lo que significa, por la imagen de un equipo peruano finalmente doblegando a su rival, haciéndolo sentir menos, desde el juego hasta el resultado. Y curiosamente, Melgar tiene los mismos puntos que Alianza Lima, pero Melgar si bien ya no puede clasificar a los octavos de final, con estos 4 puntos y esta victoria casi casi que se ha asegurado llegar a la Copa Sudamericana, eso lo veremos en un momento. Hablemos del partido en sí. Y en esta fecha de partidos de selecciones es un buen momento para conocer lo que nos trae MasterBets365, una casa de apuestas confiable cuyo potencial podrás descubrir también durante estos partidos. Ofrecen opciones interesantes como el pago anticipado, permitiéndote ganar las apuestas antes de que el partido termine, siempre y cuando el equipo por el que apostaste esté ganando mínimo por 2 a 0. Así te cuidas de que no vaya a ser que les remonten. Esto solo está habilitado para algunos encuentros, pero normalmente son los más importantes. Con el código del canal más allá del gol, yendo al link de abajo en la descripción te podrás registrar y además duplicar tu primer depósito para todos los nuevos usuarios. Recuerden que esto solamente es para mayores de edad y si apuestas, hazlo con responsabilidad. Un 5 a 0 es una victoria aplastante. Has tenido que ser mejor que tu rival en todo y Melgar cumplió con creces. Solamente basta ver las estadísticas. Desde la posesión de balón con casi un 60% para Melgar, pero una posesión bien aplicada. Y con los jugadores de patronato que se notaba que no tenían ni idea de lo que es jugar en Arequipa. Parecía que era la primera vez que iban a una ciudad de altura. Algunos podrían decir que Melgar ha ganado gracias a la altura, pero Melgar le ha ganado a varios rivales en esta ciudad. Y no creo que sería justo hacer de menos un 5 a 0. No es que Melgar haya ganado por uno o dos goles, es que metieron una goleada histórica. Más posesión de balón, muchos más remates. Melgar remató 11 veces al arco y patronato apenas 2 en todo el partido. O sea que los tuvieron dominados. Que por mucho que intentara patronato, no podía alcanzar el nivel de Melgar. Y creo que esto tiene mucho que ver con la alineación que saca Mariano Soso. Que sí, ya sé que ha sido bastante criticado en Melgar. De hecho, si comparamos el Melgar actual con el Melgar del año pasado que llegó tan lejos en la sudamericana, es algo totalmente diferente. Pero al menos en este partido Mariano Soso creo que lo hizo bien, este nuevo entrenador que tienen. No es Néstor Lorenzo, encontrar a otro será muy difícil. Pero aquí al menos planteó lo que tenía que hacer. Con algo interesante, salir a jugar con una línea de 3, 5 mediocampistas y 2 delanteros arriba. Aprovechando un sistema de juego que te ayuda muchísimo para partidos como estos, donde tienes que intentar ser más directo y aprovechar también la manera en la que el balón baja a determinados metros de altura. No digo que Arequipa tenga la altura de La Paz, porque no la tiene. Pero sí tiene cierta cantidad. Mucho más manejable, eso sí. Así que no justifica el bajo nivel de patronato. Como les decía, con este 3-5-2 armas un equipo que es muy abierto en bandas, que tiene mucha profundidad. Y además tienes que contar a dos futbolistas que para mí fueron vitales. Yamir de Arrigo y Kenji Cabrera. Kenji Cabrera que llevaba ya bastante tiempo desaparecido del panorama. El año pasado había sido una de las grandes apariciones del torneo peruano. Una joven promesa, un jugador que entra por la banda y es muy desequilibrante, muy rápido, tiene mucho desparpajo. Pero esta temporada estaba como que en modo incógnito. No se sabía mucho de él. Ya no aparecía tanto, no tenía tantos partidos y su nivel había bajado. Pero aquí jugando en una posición un tanto diferente. No tanto como un jugador de banda puro, aunque también sabe moverse por ahí. Sino un poquito más por el medio. No como un 10 clásico, pero bastante parecido en varias partes del partido. Intercambiando posiciones con Yamir de Arrigo, moviéndose por todo el frente de ataque con libertad. Esa es la palabra mágica. Jugadores de este estilo necesitan mucha libertad para moverse. Y Kenji Cabrera siento que cuando le das esa libertad, puede hacer grandes cosas en los partidos. Aquí él jugó muy bien. También Yamir de Arrigo. La joven promesa de Cantolao que ficharon este año. Un futbolista especial también. Muy parecido en cierto punto a Brian Reina, que fue su compañero en Cantolao. Reina se fue a Alianza, Arrigo se fue a Milgar. Y Cantolao, bueno, se fue al final de la tabla. Yamir de Arrigo en este partido jugó muy bien como un futbolista de banda. Casi un carrilero, porque en una línea de tres, el jugador de banda no es un extremo clásico. Es más un volante que tiene que cubrir mucho más terreno. Y en este punto, Yamir de Arrigo lo hizo muy bien. Además de que tuvo presencia en ataque, que era lo que más se le pedía a él, marcando un gol. Me alegra por él y me alegra por Cabrera, porque son dos chicos jóvenes con futuro, que son proyectos, y que ya estaban quedándose un poquito de lado. Al menos aquí, espero que hayan tenido la oportunidad de reencontrarse con su propio fútbol. Y también de recordar a la gente que sí, hay chicos con nivel jugando en otros equipos que no son los de Lima. Y que ese nivel tenemos que encontrar la manera de hacerlo salir. Esta alineación les permitió a ellos dos brillar. Así como otras alineaciones, hacen que otros futbolistas brillen. Pero cuando brillan estos chicos que tienen proyección, a mí me alegra bastante. No fueron los únicos que brillaron, claro. Hay dos futbolistas en este Melgar que sin ellos no se entiende el equipo. Tommy Martínez y Bernardo Cuesta. Lo de Bernardo Cuesta no hace falta decirlo, es el referente del club. Es el capitán, es el que más respetan, es algo así como una leyenda del equipo. Y en este partido Libertadores lo demostró, marcando dos goles, es el delantero titular de Melgar, es el 9. Ya tiene nacionalidad peruana, aunque creo que no lo están considerando mucho para la selección. Marcó dos goles, marcó otro también en el partido contra Olimpia, tiene tres goles en Libertadores, está bien. No estaba siendo su mejor temporada tampoco, pero dejó clara su capacidad. Aunque no fue el único. Tomás Martínez, que es el 10 de Melgar, que jugó muy cerca de Bernardo Cuesta. Es un chico que hace algunos años estuvo en la cantera de River Plate. Estuvo muchos años ahí formándose. Luego de eso, tuvo algunos viajes por el mundo, jugó en algunos clubes. Y el destino lo ha traído a jugar a Melgar. Y déjenme decirles que se nota que este chico tiene una capacidad diferente. Son estos jugadores que te suben el nivel de la liga. Es bueno, no digo que sea un supercrack. Si lo fuera, no estaría jugando en la liga peruana, estaría en otro lado. Pero se nota que es uno de estos futbolistas que te pueden solucionar partidos, que te pueden sacar jugadas que otros no pueden. O que entienden el fútbol de otra manera. Bastante completo, sinceramente. En el último mes, mes y medio es de lo mejorcito que ha tenido Melgar. Tal vez no se le daba demasiado peso desde los medios de comunicación porque juega en un equipo de provincia y por ahí no vende tanto. Pero resultó ser muy bueno. O sea, mejor que Cueva en Alianza si está jugando. 5 a 0. La mayor goleada hecha alguna vez por un equipo perón, un argentino. Y con esto, Melgar, si bien ya no se puede clasificar a los octavos de final, ha quedado en una muy buena posición porque la tabla está así. Melgar juega en el grupo H. Les tocó con Atlético Nacional, con Olimpia y ahora con Patronato. Al inicio de todo se dijo, Melgar puede que la tenga difícil para pasar a Nacional y a Olimpia, pero a Patronato lo tiene que superar sí o sí y asegurarse Copa Sudamericana. Lamentablemente, Melgar perdió tres partidos seguidos. Partidos que le han pesado hasta el día de hoy. Pero esta victoria contra Patronato los ha puesto ya por encima del equipo argentino. Lamentablemente, no pueden pasar matemáticamente ni a Olimpia ni a Atlético Nacional. Pero la posibilidad de clasificar a la Sudamericana está más viva que nunca. Melgar tiene cuatro puntos en tercer lugar. Su siguiente partido es contra Olimpia en Paraguay. Y el siguiente partido de Patronato, que ya pasa a ser su rival directo, es contra Atlético Nacional en Colombia. Aquí Melgar tiene dos alternativas. O ganarle a Olimpia en Paraguay, y con eso asegurarte el tercer lugar de todas maneras, y ya da igual lo que haga Patronato. O esperar a que Atlético Nacional, el mejor equipo del grupo, le gane a Patronato, el peor equipo del grupo, jugando de locales en Colombia. Lo cual, si lo analizamos por encima, tendría que ser un resultado lógico. El mejor le tiene que ganar al peor y más si el mejor juega de local. Aunque claro, Melgar cometería un error. Si es que se esperanza únicamente en esto, Melgar tiene que pensar en su partido. Que Patronato y Atlético Nacional hagan lo que quieran. Pero Melgar tiene que ocuparse de su partido con Olimpia. Sobre todo para no depender de otros resultados. Si Patronato diera la sorpresa y le ganase a Atlético Nacional en Colombia, llegarían a 6 puntos. Y si Melgar no ha ganado en Paraguay, Melgar se quedaría fuera. La posibilidad no es muy alta de irse hasta el cuarto lugar eliminados de todos, pero es una posibilidad latente que Melgar no tendría que pasar por alto. Ese sería el gran error. Creer que el trabajo ya está hecho antes de tenerlo hecho de verdad. No quita que Melgar esté en una buena posición. Incluso si Melgar perdiera y Patronato también perdiera, la tabla quedaría igual. Porque ya quedó definido cuáles son los dos que van y cuáles son los dos que se quedan. Solo falta definir cuál es el que va a la Sudamericana. Y aquí Melgar tiene una chance de oro. De volver a competir en esa copa que tanto le gusta. Sin embargo, no tenemos que quitar el otro enfoque. A Melgar en la Libertadores no le ha ido bien. Y la gente quiere que Melgar también compite en Libertadores como han competido en Sudamericana. Para eso necesitan hacer cambios. No dejar que un árbol les impida ver el bosque entero. Han ganado aquí. Han goleado. Han recuperado la memoria de cómo jugaban antes. Pero tienen que seguir avanzando y tienen que seguir trabajando. Solo así conseguirán volver a ser el equipo tan confiable que fueron en 2022. Porque siguen teniendo a casi los mismos jugadores. Incluso han fichado por ahí algunos. Solo les falta encontrar la clave para empezar a andar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!